Muy buenas gente, bienvenidos un día más a Theme Coaster y bienvenidos al análisis completo de unas atracciones más queridas por vosotros en Parque Warner Madrid. En esta ocasión hablamos de la aventura de Scooby-Doo. En este vídeo vamos a descubrir todos los secretos que encierra esta gran atracción de Parque Warner y vamos a ver a fondo la atracción en lo que respecta a zona de colas, curiosidades, cómo nació, quién la construyó incluso, en qué consiste esta atracción tan querida e incluso vamos a ver un análisis de todas las escenas y los efectos especiales para que cuando veáis a Parque Warner sepáis perfectamente cómo sacarle el máximo rendimiento a esta Dark Ride. Hoy en Theme Coaster, la aventura de Scooby-Doo. ¡Comenzamos! ¡Gracias! Bueno gente, la aventura de Scooby-Doo cuando nace en el año 2005, es decir, apenas tres años después de la apertura del Parque Warner nace la primera gran novedad de este parque. Se ubica justamente en Cartoon Village, justamente en la entrada principal a la izquierda escondidita tenemos una mansión recién pintada de colores morado, azul, azul oscuro, tematizada en Scooby-Doo, el famoso parque animado de la factoría Warner Bros. Y bueno chicos, ¿cuál es la historia principal de esta atracción? Bueno, básicamente hay un misterio que tiene que resolver misterios S.A., es decir, los personajes famosos de Shally, Scooby-Doo, Velma, Daphne y Fred, un misterio nuevo protagonizado por el Fantasma Verde. El Fantasma Verde es uno de los medianos más recurrentes de Scooby-Doo. ¿Qué quiere decir recurrente? Pues que aparece en muchas historias y primos animados de Scooby-Doo. Y bueno, pues lo que nos encontramos en esta atracción es una entrada con un poco de cola justamente en su exterior. No olvidemos que esta atracción ha sido hace poco reabierta a principios de diciembre del año pasado, después de estar cerrada casi un año entero por reformas. ¿Y de qué tipo de reformas? Pues reformas básicamente que a lo mejor incluye pues coches nuevos, baterías nuevas, pistolas nuevas, repintadas todas las instalaciones e incluso me he fijado que han cambiado también el tema de la tematización de fuera. Por ejemplo, quitando las piedras, que también se puede llamar en Black Mountain City Escape, las han cambiado por un césped artificial. Ahí lo sí, vamos a meternos ahora un poco más en lo que es de lleno en esta atracción. ¿Cómo comenzamos nuestro viaje? Comenzamos la entrada principal donde tenemos un poquito de cola outdoor, quiere decir exterior. Una vez entramos en esta atracción, nos encontramos con la primera zona de colas. No olvidemos que esta atracción tiene un punto muy negativo y es el gran número de zonas de colas que posee. Y que además es una atracción muy pero que muy solicitada por el público. Es más, toda la gente que corre a acercarte un viaje cuando tenemos el parque, muchos de ellos se paran prácticamente en la aventura de su vidú. ¿Por qué? Pues porque además es la primera vez que nos encontramos contra la venta de la izquierda. Si no existiera, pues la gente seguiría yendo hacia adentro. Pero si se quedara en cuenta a la primera, pues la gente, y más la gente nueva que visita este parque por primera vez, pues es lógico que vaya a ver de qué va esta atracción. Así que chicos, como consejo, siempre que vayáis a montar el evento de Scooby-Doo, por favor, chequead bien los tiempos de espera, porque os puede llevar una gran y grata, pero mala, sorpresa a la vez. Cuando vayáis a visitarla por primera vez, o cuando os apetezca, visitarla porque os guste, como a mí, este tipo de atracciones. Bien chicos, zona de colas. Pues nos encontramos, como lo veis en este vídeo que grabé en su momento, una zona de colas bastante extensa, que en invierno, pues, está muy bien porque se hace calor dentro, pero en verano está muy bien porque hace un poco de aire fresquito. Si no, esa zona de colas es un total horno, que es infernal para todos nosotros. Pues bien, después de pasar una gran zona de colas, que básicamente puedes tirar desde la media hora hasta la hora y pico, pues ya llegamos a la zona de carga en la que nos encontramos los pequeños cochecitos de la aventura de Scooby-Doo, creados por la empresa Science Corporation, como así todo lo que es el complejo de la atracción, y que además cabe destacar que este tipo de atracciones se podían encontrar antiguamente hasta cuatro modelos en el mundo. Esta es la única que puedes encontrar en España, pero tiene hasta cuatro hermanas a lo largo del mundo. Aunque hay que decir que hoy en día, 2024, esta aventura de la atracción es la única que se observa actualmente en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las cuatro restantes fueron cerrando poco a poco a lo largo de los años. Aunque, todo sea dicho, una de ellas se cambió totalmente la tematización, que se ubica en King's Dominion. Bien, en este caso, esta fue simplemente cambiada toda la tematización por una temática un poco más de Boo Blasters, básicamente la típica atracción de la que dispara a unos fantasmas, pero perdiendo un poquito el encanto de una historia un poco más trabajada, una temática un poco más conocida de Scooby-Doo, en fin. Tenemos la nuestra y tenemos la King's Dominion, que creo que sigue abierta, pero ya no tiene la historia que tiene la nuestra en concreto. Bien, chicos, pues esta atracción es de tipo Dark Ride. ¿Qué quiere decir Dark Ride? Es un tipo de atracción en la que básicamente nos montamos unos cochecitos, barra tren, y se celebra simplemente en un edificio cerrado. ¿Cuál es la técnica de esta atracción, el objeto de esta atracción? Pues es básicamente, con estas pistolitas Mystery Machine, tenemos que ir disparando a una serie de villanas. Y atención, ahora vamos a hacer una especie de análisis completo de cada punto de la atracción. Sí, sí, de cada punto de la atracción. Y para eso, he recopilado unos cuantos vídeos, incluyendo el mío, para que, viendo pequeñas capturas y un poco de vídeo lento para que nos dé tiempo a verlo tranquilamente, vamos a ir señalando todas y cada una de las villanas a las que podéis disparar para poder conseguir esos puntos, que luego veremos al final del recorrido quién es el que saca más puntos en esta atracción. Bueno, pues comenzamos primero con el cementerio. El cementerio, posiblemente, sea la zona que más diana se acumula en toda la atracción. Nos encontramos, como podéis ver en este vídeo, una justamente a la derecha, en una tumba que lo que hace es sacar un buitre hacia arriba. Ojo, cabe destacar que hoy en día, aunque ha pasado una gran reforma a esta atracción, a día de hoy no todos los eventos especiales funcionan. Esto es a diario. Bueno, que fallen algunos es a diario, todo se ha dicho, pero que a lo mejor un día fallen unos y otro día fallen otros, también puede pasar, ¿vale? En este vídeo he intentado encontrar que funcionen todos los efectos para que podáis ver cómo funcionan al activarse los efectos, otra vez la palabra dicha, y veamos cómo impacta eso en nuestro marcador. Bueno, pues como os decía, primera diana, la derecha, tenemos un buitre que nos da la bienvenida, saliendo hacia afuera. Justamente, en frente tenemos hasta cuatro dianas, y entre ellas tenemos la primera caja de Scooby Galletas. Estas cajas, que son muy, creo que muy vistosas, se ven de lejos, lo que hace es producir un efecto de que aparece Scooby-Doo en cualquier momento en la escena, y que además nos da puntos extra para nuestro marcador. Todas las demás, de fantasmas más ecorrientes, pues dan una serie de puntos, ¿vale? ha pasado por el cementerio y seguimos encontrando estrenas con el sagui detrás de una tumba, y encontramos también dianas, pues con buites, con fantasmas escondidos, y luego ya, girando a la derecha, encarrilamos hacia la mansión de la atracción de Scooby-Doo. Tenemos a la derecha tres dianas con tres girasoles, y ahí tenemos a unos cazarillos, perfecto, bebiendo agua en una fuente con un gato. Atravesamos las puertas y nos centramos en la mansión. Justamente enfrente tenemos un esqueleto que lleva ahí prácticamente toda la vida desde que abrió esta atracción. Afortunadamente le han arreglado el animatronic de los dientes para que se mueva cuando habla, y también se le ha arreglado el audio que tiene cuando se activa el efecto al pasar cerca de él. Justo atrás de él tenemos una gran cortina, con una diana justo arriba, muy increíble de ver, pero que últimamente se activa con mucha facilidad, y nos muestra el primer fantasma verde. Este es en el libro que os he contado antes de esta atracción. El fantasma verde tiene muchos más puntos que un fantasma cualquiera, o que la Scooby-Galletas. Es decir, ¿cuál es la técnica para conseguir más puntos? Darle a la diana del fantasma verde y a la Scooby-Galletas. Y luego ya, el resto son para rellenar puntos. Bien, pasamos por el fantasma verde, giramos a la derecha, y tenemos una chimenea con dos dianas azules, una mesa, un animatronic escrito, lo que hace es girar la cabeza, y luego ya encarreglamos con la cocina, una nueva escena, en la que tenemos un frigorífico, y podemos ver que está escondido detrás el fantasma verde. Lo activamos y tenemos más puntos para los marcadores. Entonces, gira por la izquierda y nos encarreglamos con un pasillito hasta que vemos de fondo la escena del comedor. En este caso, como podéis ver, tenemos hasta cuatro dianas, ¿vale? Una de ellas tiene Scooby-Galleta y produce que Scooby salga de afuera con un plato de comida. Gira por la izquierda, nos encontramos con la armería. En el caso de la vid que tenemos, a Shaggy escondido en una armadura, y luego tenemos, en ambos lados, tanto izquierdo como derecho, un montón de dianas. Aquí podéis ver varios planos sobre algunos de los efectos que se activan cuando activamos las dianas. Si me pusiera a hablar de cada uno de los efectos de esta atracción, yo quisiera verlo. Así que intentando hacerlo lo más, no es imposible, pero que al fin y al cabo tengáis la esencia de dónde están las dianas más importantes. Bien, chicos, seguimos de la armería y nos encarrilamos a la izquierda a la zona de Adminanza, donde tenemos varios cuadros y esta zona, por ejemplo, es muy especial. ¿Por qué? Porque en esta zona casi nunca, casi nunca, fallan los efectos especiales. Tenemos un cuadro de Scooby-Doo que se activa a la primera que pase el láser por la diana y en el que tenemos un screen animatronic que lo que hace es simular una adivinanza. Las cinco máscaras que justamente están puestas detrás de ella funcionan perfectamente. Pase el láser o desco el gatillo y se activan perfectamente. Y debajo tenemos otro punto más de Scooby, donde se abre la mesa y va a Scooby escondido justamente debajo de ella. A la derecha tenemos más cuadros, entre ellos el fantasma verde, que este fantasma siempre se pilla que se pasa con el coche porque su diana es muy insensible al láser de la pistola. Y vemos a Shaggy que está tocando incluso un organismo. Avanzamos por la izquierda y nos encontramos otra cocina rosa en la que de nuevo se esconde el fantasma verde. Más puntos, más puntos y más puntos. Bien, vemos el cuarto de dormitorio y encontramos una cama en la que de repente se activa un efecto en el que se aparece Scooby y animatronic gritando como que se ha pegado justo al encontrarse ambos en la cama. De por medio encontramos también muchos efectos especiales, muchas guías azules y muchos sacos de dinero que también dan puntos extra como el fantasma verde. Seguimos hacia la derecha y de repente encontramos a la derecha un efecto y el único fantasma que digamos ser animatronic. ¿Por qué? Porque es simplemente una especie de artefacto con un cuantos brazos que le han puesto una sábana, unos ojos y es un fantasma que se activa haciendo este movimiento y que pasa que al mover la sábana parece que está un poco más vivo. Pero realmente es un muñeco que si te das cuenta se coloca luego en la posición original y se queda esperando hasta que pase de nuevo otro coche y se active el efecto especial. Bien chicos, si llegamos justamente al final a la izquierda tenemos la sala donde se queda el dinero donde encontramos un cartel de Scooby que salta solo, ¿vale? Este se activa solamente cuando pasa de coche y antiguamente, que vemos que aún no lo han arreglado aparece justamente también y sale justamente al lado haciendo este gesto como indicando que ahí se escondía el fantasma verde y efectivamente justo agregándolo un poquito vemos un gran saco bueno, un grande saco de dinero y las garras del fantasma verde escondiéndose que activar. Su diana sale ahora hacia afuera. Nos encarrilamos hacia la salida y vemos que al final se descubre quién es el que está detrás de la máscara del fantasma verde. Ojo, antiguamente en este punto había un photoride que luego podemos dar en la salida de Scooby-Doo. Hoy en día no hay photoride si hemos hecho una escena normal y corriente con dianas para sacar más puntos y luego ya a la derecha entramos en el garaje donde podemos ver que la policía ha detenido al villano del fantasma verde. vemos figuras de Fred, Belmar y Dafne y luego ya saldríamos ya hacia afuera donde tenemos un panel con la puntuación y la categoría asignada con dicha puntuación. Y luego ya hacia la izquierda volveremos de nuevo a la zona de descarga y a la zona de descarga. ¿Cosas que tenéis en cuenta de esta transición? Bueno, pues lo dicho que tiene mucha cola que tiene mucha fluencia cabe destacar con esta reforma que le he hecho hace poco la velocidad de los coches se ha reducido un poquito para que dure un poco más el viaje. Los coches, las pistolas son totalmente nuevos ¿vale? No se ha arreglado nada ¿vale? Son totalmente nuevos. Esta transición funciona con infrarrojos porque si no lo das cuenta no va con railes ni con ruedas o sea, hombre, tienen ruedas pero se guía por infrarrojos que están justamente debajo de lo que es el suelo de la atracción y bueno, cabe destacar también que lo bueno que tiene la atracción es que las escenas no están cerradas por una aparición que justamente en el techo hay respiración es decir, se puede escuchar perfectamente los distintos efectos que se activan a lo largo del recorrido es decir, si un coche pasa por el cementerio el águila que se activa justamente a la misma de las puertas se puede escuchar perfectamente en la zona del comedor en la cocina incluso justamente en la escena del final donde se descubre el villano porque justamente la pared que separa una escena da lugar al cementerio entonces da gusto elijaos me gusta escuchar sonidos en distintos puntos de la atracción que no hay simplemente un muro que es que como pasaría a decirlo aísla el ruido del estero simplemente esto de aquí aquí no está abierto vale se puede correr el aire y se puede escuchar perfectamente cualquier efecto en cualquier punto de la atracción más cosas chicos un poco más que contaros que sepáis que es al incorporation que veo esta atracción que tiene mucha afluencia y que por cierto está en todos los pases corre caminos en el basic el one el gold el silver y el creativo y nada chicos hasta aquí nuestro análisis completo de la aventura Scooby-Doo perdonad mis apariencias si ves que esto puedo cansar porque vengo con un evento que me ha dejado reventado pero bueno no voy a dejar pasar los dos vídeos que os puse para acabar este fin de semana así que bueno chicos hoy os dejo aquí análisis completo de la aventura Scooby-Doo y mañana tendremos por fin el primer combate entre pan y parque wonder que en general pues será que habrá que esperar para verlo como siempre digo chicos suscribiros dadle like activa la campanita para más contenido incluso ponedme un comentario en los comentarios y chicos como digo siempre si vuestra vida no tiene color ponedle a film hasta la siguiente chicos chao y y y y y y y y y ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dingo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!